Es un día muy bonito, yo creo, de buen rollo para disfrutar del fútbol y para transmitir ese mensaje a todo el mundo que nos está viendo. Es súper importante que todas nos unamos para conseguir eso, lo que buscamos, una igualdad. Y la verdad es que eventos como este hacen que el transforme suvenido y son muy necesarios. Lo estoy pasando estupendamente, viendo ahora jugadas espectaculares de ellas y bueno, la verdad que disfrutando del ambiente. Gol, 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 gol. Nada, muchas gracias por hacer posible un evento como el de hoy y ojalá que sea mucho más. El fútbol femenino va a seguir creciendo por gente que apuesta y eventos como este que hagan que la jugadora se sienta importante y que, sobre todo, que esa igualdad poco a poco se vaya disminuyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!